MUNDO CURIOSO Otro Dios es posible Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra Emisoras latinas, de nuevo con Jesucristo y en Belén Donde miles de peregrinos y turistas llenan las calles y los mercados Compran estrellas, guirnaldas, luces y turrones Figuritas para el pesebre, camellos de caramelo ¡Ah! Regalos y más regalos Bueno, ¿y a qué se debe tanta fiesta, Raquel? Que ya se acerca la Navidad ¿Cuál Navidad? ¿Cuál va a ser? ¡La suya! ¡Cómo la mía! ¿De qué estás hablando? ¡No se haga el tonto! Disculpe, Jesucristo, no quise decir eso, sino que... De veras, no sé de qué me hablas Del 25 de diciembre, de la Navidad, el aniversario de su nacimiento Ya usted nos aclaró que no nació aquí en Belén, está bien Pero no me diga ahora que tampoco nació el 25 de diciembre ¡Pues te lo digo! Yo no nací ningún 25 de diciembre ¿Cómo? ¿Jesucristo no nació el día de la Navidad? ¡No! ¡Ah! Amigas, amigos, nuestro entrevistado nos sigue dando sorpresas Entonces, si no fue el 25 de diciembre, ¿cuándo fue? Díganos la fecha de su cumpleaños Pues, no sé, no tengo idea ¿Sus padres no se lo dijeron? No, no, porque en aquel tiempo nadie recordaba esas fechas ni las celebraba ¿Y el año? ¡El año menos! Nadie sabía qué edad tenía Pero, ¿no dicen que usted salió a predicar cuando cumplió los 30 años? Eso dirán Pero yo mismo no sé cuántos años tendría cuando fui al río a bautizarme con el profeta Juan ¡Increíble! Entonces, con su permiso Sí Emisoras Latinas va a investigar cuál puede ser el origen de la tradicional celebración navideña ¡Investiga! ¡Investiga! Me disculpa un momento, Jesucristo ¿Cómo no? Voy a contactar a Nibio Alberto López, especialista en Mundo Antiguo Eh, ¿aló? ¿Me escucha bien, don Nibio? Sí, sí, Raquel, perfectamente, estoy siguiendo su entrevista Y, por cierto, salude de mi parte a Jesucristo, ¿eh? Le daré sus saludos Y ahora, explíquenos por qué el nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre Bueno, esa fecha era una fiesta pagana ¿Pagana? Sí, sí, pagana Verá, Raquel, en los países del norte, en diciembre, las noches son muy largas Durante el Imperio Romano, digamos, en lo más crudo del invierno, se celebraban fiestas callejeras saludando al sol A ese sol que renacía victorioso en esos días ¿Y qué tiene que ver todo eso con Jesucristo? Que los primeros cristianos veían en Jesucristo al nuevo sol que alumbra al mundo con un mensaje de amor y de justicia Entonces, unos 300 años, sí, como unos 300 años después de Jesús Un papa llamado Liberio aprovechó aquellas fiestas paganas y dijo que en el día principal de esos festejos, el 25 de diciembre, había nacido Jesucristo Así empezó la tradición, pero fue una fecha arbitraria La decidió el papa en Roma Le agradecemos, Don Nibio, y volvemos con Jesucristo O sea que usted no sabe cuándo nació ni cuántos años tenía No Y no le parece un poco, como diré, un poco sin gracia Eso de no saber cuándo hemos venido al mundo Al contrario, Raquel, al contrario Me parece que tiene más gracia Así celebras cada día como si fuera el primero Y siempre te sientes joven Concluyendo, ni fue en Belén No Ni fue el 25 de diciembre Tampoco ¿Qué queda entonces de la Navidad? ¿Cómo que qué queda? Queda el sol Ese sol que Dios hace nacer sobre nosotros todos los días del mundo Con las campanas de Belén repicando a mis espaldas Y para emisoras latinas, reportó Raquel Pérez Si te gustó este video, por favor, dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones